El Comité de la Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela se manifestó frente a la Embajada del país sudamericano contra los alegados planes imperialistas. El acto estuvo matizado por varios incidentes cuando venezolanos que cruzaban por el lugar vociferaban a los manifestantes. A fin de lograr sus propósitos, el gobierno norteamericano ha utilizado todo su poder mediático llegando hasta amenazar con una intervención humanitaria. La República Dominicana se ha comportado con Venezuela con bandera alta. Nuestro presidente Danilo Medina ha tenido una posición realmente bochista, duartiana, nacionalista. Se ha aprovechado de Petrocaribe, los beneficios de Petrocaribe no han llegado al pueblo dominicano, se lo han robado y juega en una política hacia afuera, supuestamente respetuosa de Venezuela, mientras le da campo aquí a la derecha contra las revolucionarias. Es que esto es una manifestación pagada. Aquí no hay venezolanos, búsqueme aquí los venezolanos, búsqueme la cédula. Bueno, debieron dejar a ellos venezolanos expresarse, hombre. ¿Por qué tan corto? Bueno, ponderan que detrás de los actos de protesta, como vimos ahora realizados en el vecino país, están los intereses de las grandes multinacionales del petróleo.